Hola, muy buenas a todos, estoy con un nuevo tutorial, soy Neroedio y esta vez estamos con quizá el mejor sistema para capturar vídeo de vuestro móvil Android sin tener que instalar absolutamente nada, así es, cero, nada, nothing, rinse, ni en, nada, simplemente bajaros el archivo que os voy a dejar en la descripción, es de un desarrollador que ha aprovechado ciertas herramientas de control de Android para poder hacer una captura solamente de vídeo de forma fácil sin tener que instalar, ni siquiera tenéis que instalar nada en el móvil, simplemente descargáis el archivo comprimido, lo descomprimís, ya lo tengo descomprimido aquí, descompreso, como queráis decirlo, y simplemente conectáis el móvil al USB, yo ya lo tengo hecho, bien, y veréis todo esto, este tipo de archivos no los toquéis, son todo tipo de conectividades, este control de Android, especialmente para la captura del vídeo, y simplemente le dais a scrcpi.exe, esto tarda un segundo, y ya está, esto es mi móvil, y la Android, como veis, no se ve, no es lo más lagueado del mundo, podría ser mejor, evidentemente, podría, sería un HDMI que vaya afuera, y con una capturadora, pero eso es caro, costoso, y tienes que tener un móvil preparado para ello, pero podéis controlar el móvil desde aquí, o, a ver si esto puedo hacerlo, si, podéis encontrar el móvil desde aquí, esto, y ahora mismo con este juego, y prácticamente puedes hacer todo, lo que no os conecta es el audio, y, es eso, podéis perfectamente, jugar juegos desde el ordenador, o grabar partidas, si queréis grabar el audio, tendréis que grabarlo de otra forma, pero, por poder, se puede perfectamente coger el móvil para, por ejemplo, si queréis hacer un streaming de un juego de Android, o queréis grabarlo en vuestro ordenador, y hacer la edición mejor, pues, esto os lo puede solucionar todo, sin que tengáis que instalar nada en el ordenador, y sin que tengáis que hacer nada en el móvil, y ya está, así que, nada más, espero que os haya servido, os dejo todos los enlaces con la información, con el post del desarrollador, que por Dios, que es el de mucho que lo merece, y también podréis tener la descarga, simplemente, os descargáis un archivo comprimido, lo descomprimís en donde sea, y ejecutáis scrpy.exe, nada más, con el móvil conectado, y tarda un segundo en encontrarlo, es quizá la mejor forma de conseguir una captura de vídeo de Android, que he visto en mi vida, así que, eso que tenéis, lo disfrutéis.